peter nooooo uy voy a empezar el listo, y ya la sacaron yaaaai ¿En serio? ¡Ey! ¡No toca! ¡No! ¡Teo! ¡No mames! ¿Es el hijo del Joker entonces? ¿Y por qué ya la puedo usar muy bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, güey! ¡Yes, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, qué legg trave este a buscar dentro! ¡Yo, me voy a ofrecer! ¡Suscríbete!